Hola a todos, bienvenidos al canal de Pulpito Pulpo. Esta película, El progreso del peregrino o El camino del peregrino, es una película religiosa ambientada en la ciencia ficción. De algún modo, el protagonista Christian, en sueños y leyendo a través de un libro concibe que la ciudad donde vive él, su familia, los suyos, sus amistades va a ser destruida por el fuego y pretende salvarse emprendiendo un camino un camino que le llevará a un destino seguro. A través de ese camino que él emprende encuentra todo tipo de criaturas gigantes, demonios y personas de toda especie y clase. Es una película muy curiosa e interesante que mantiene hasta el último momento un suspense, es decir, estás en vilo sobre lo que va a suceder y en ningún momento pierdes la atención de lo que está sucediendo en la película. No tiene lapsos que carecen de sentido. En todo momento hay algo que está ocurriendo y sucediendo. Los diálogos son muy buenos y es interesante escuchar las respuestas y los diálogos que tienen lugar. Esta película me ha gustado mucho porque es muy positiva. El personaje Christian intenta intenta buscar lo mejor de su vida. No se conforma con las cosas con que la mayoría de la gente se conforma en la televisión, en el aire acondicionado sino que busca el bien, busca la bondad, busca todo lo bueno que el ser humano puede tener y sobre todo busca la paz y la esperanza de un mundo mejor. Hay que verla para comprender a qué me refiero. No quiero dar más detalles para para aquel que no la haya visto pero en cualquier caso le dejará un buen sabor de boca, muy agradable y sobre todo es gratis verla, la película y sin anuncios, y sin anuncios y gratis. Dejo el enlace abajo para quien quiera verla y no se arrepentirá. Hasta la próxima hermanos y hermanas.